Era la dueña de mi corazón Día y noche eras mi inspiración Pero me fallaste, tú me engañaste Maldita la hora en que yo encontré Tus conversaciones y fotos con él Eso no se vale, yo te entregué mi ser O cada día falles con dolor Y te hagan sentir tan mal como hoy Pero me dejaré, pero me dejaré Con un amor que si me sepa cuidar bien Que nunca abuse de mi amor Que no se pase de cabrón Por eso hoy te dejo, no te olvidaré Nunca a tu lado volveré Yo también ya hasta te bloqueé Y aunque tú me ruegues Y me quieras explicar No volveré nunca más Te regalo tu libertad Vete ya Y ya tú sabes Los bombones De la cumbia Ojalá algún día pa' que es con dolor Y te hagan sentir tan mal como hoy Y te hagan sentir tan mal como hoy Pero me dejaré, pero me dejaré Con un amor que si me sepa cuidar bien Que nunca abuse de mi amor Que no se pase de cabrón Por eso hoy Por eso hoy te dejo No te olvidaré Nunca a tu lado volveré Yo también ya hasta te bloqueé Y aunque tú me ruegues Y me quieras explicar No volveré nunca más Te regalo tu libertad Vete ya Y este es un éxito más Camila